Corazón, yo por ti Estoy descansado, soy más Yo por ti Y tú, y tú Quieres la vida por amor Porque yo, sabes que Tú sabes lo que haría yo Me brilla tu corazóncito Para que no ande por ahí desnudo Y me lo llevo de tu acero Fuera de este mundo Me darías por amor Dime princesa Hoy me irías conmigo Me darías despierta Que no salinas en mi corazón Yo